Seguimos en el show de Nelson. Hace más o menos alrededor de tres semanas sucedió un terremoto en el este del país que se sintió bastante fuerte e hizo correr a mucha gente, principalmente en esa zona, en la zona sur del país, en la capital de la República Dominicana. Hemos tenido diferentes terremotos que han asustado, podemos decir solamente han asustado porque en cuanto a efectos ya de edificios, de personas, no han sido tantos, pero tenemos amenazas de terribles terremotos que podrían afectar rotundamente a la República Dominicana, como es la falla de la cordillera septentrional. Pero no me toca a mí hablar de eso, vamos a hablar con un experto. Tenemos aquí a un exdirector de la Defensa Civil, también administrador de gestión multirriesgo y desastre y también general de brigada piloto retirado de la Fuerza Aérea, el señor José Antonio de los Santos. Bienvenido al show de Nelson, señor de los Santos. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos a través de este programa, el show de Nelson, no solamente para Santiago, sino para tantos televidentes que siempre lo están sintonizando ustedes. Así es, nosotros agradecidos. Hace tiempo que estábamos porque se diera este encuentro, porque hemos estado jugando, por así decirlo, de una manera u otra, tanto la ciudadanía como las autoridades con lo que podría afectar a la República Dominicana en cuanto a movimiento telúrico se refiere. Vamos a hablar un poco en sentido general primero de lo que podría afectar a la República Dominicana. Hace unos días tuvimos este terremoto que no afectó directamente, pero sí hubo escuelas en la zona sur. ¿Dónde fue el epicentro y el hipocentro de ese terremoto? Sí, lo que fue el hipocentro, que fue donde se originó en la parte profunda, que fue aproximadamente de 10 kilómetros, fue al sur de la saona. Y esto proviene realmente de una falla, que es una falla sísmica que se llama la trinchera de los muertos. Se origina en el Valle de Neiva y después se introduce en el mar y viene desde el oeste hacia el este hasta el sur de Puerto Rico. Ya por lo que ha sido el monitoreo que le tienen constante a esta falla, por la interacción de unos 5 centímetros por año, o sea que su movimiento es de 5 centímetros por año, hay una fracturación que hay. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Hay una fracturación que está en la parte del mar, en lo que es San Cristóbal, hasta lo que es exactamente la saona. Entonces hay una interacción en ese punto por la fracturación y en esa interacción está también el movimiento que viene desde Venezuela hacia lo que es el borde y eso es lo que está erosionando toda la parte sur en el mar de la isla. Esto ya se le tienen sensores, que se hizo una coordinación en cierto tiempo con diferentes instituciones, con el barco Esperides, un barco español, se le pusieron esos sensores para darle monitoreo en toda esa parte, igual que en la parte norte de la isla. De cualquier tipo de movimiento. Yo creo que es bueno recordar o informar exactamente una falla, como en un lenguaje fácil, ¿qué es una falla de estas que tenemos, que siempre escuchamos hablar, esta abertura? Sí, es una fisura, ¿verdad? Es una fisura que viene ya por el tiempo del movimiento de la estructura terrestre. Exacto. Y podemos definirlo también cuando lo que es el matma, a medida que está buscando la liberación de energía por la alta temperatura, que estamos hablando de temperatura de 5.000 a 7.000 grados Celsius, esta masa busca por dónde salir. Y sale naturalmente por el movimiento de la corteza terrestre, al derretir lo que es las rocas, esto hace que se mueva. Y donde encuentra una fisura, bueno, pues... Por ahí libera y sale. Pero las fallas regularmente tienen periodo de movimiento, regularmente puede ser natural o puede ser creado por el hombre, o sea, de una forma antropogénica. ¿Cómo creado por el hombre? Bueno, que si hay intervención de lo que sería a nivel minero, pueden acelerar eso, o prácticas con bombas en ciertas zonas. Esos jueguitos que tienen a veces los países grandes, las potencias. En lo que son precisamente en áreas oceánicas, ¿verdad? Exacto. Hay mares, hay algunas veces que hay prácticas y esto puede interactuar y aumentar. Entonces, pero llevamos al punto esto que, por ejemplo, hay diferentes fallas. Tú referías ahorita cuando estaba hablando de la setentrional. Exacto, vamos con la setentrional. Sí, vamos a conectar esa falla que está en toda la cordillera del norte del país, que viene del área de Montecristi. Se interna entre la parte al norte de Montecristi, la parte de Puerto Plata. Sigue todo lo que es la parte norte del Valle del Cibao, por San Francisco. Y sigue su derivación hasta lo que es la parte de Minches y esa zona. Ah, ok. Hasta allá. Pero la parte más fuerte sería aquí en la cordillera setentrional. En la cordillera setentrional. Pero ahí estamos hablando de que hay una acumulación de energía de más de 800 años. Exacto. Regularmente siempre se espera un evento telúrico de 100 años. O sea que ya estamos sobrepasados. Pero entonces, un momentito, para ir por parte. El terremoto que hubo en Santiago, que hundió al Santiago viejo por la cercanía de Jacagua, ¿Ese movimiento tuvo que ver con la falla de la cordillera setentrional? No. Hay lo que es un conjunto de fallas. Y esto de fallas que interactúan en lo que es el Valle del Cibao. Y esto para hablar un poco de historia. Recuerden que, y de geografía. Recuerden que cuando nos dieron las clases, estábamos pequeñitos. Exacto. Que habían cinco casicagos. Esto antes eran cinco islotes. Ok. Antes de ser la isla, eran cinco islotes. Y por el movimiento de la capa tectónica, esto se fue uniendo. Se unió. Se fue uniendo. Y por el choque de la parte norte, con la parte central. Y de ahí su separación se forma lo que es el Valle del Cibao. Con un conjunto de material, ¿verdad? Aluvional. Ok. Y de fácil hundimiento. Hay zonas que, por ejemplo, en Carlos Díaz, no sé si se recuerdan. Sí, claro, claro. Ahí hubo precisamente un fenómeno de liquefacción, ¿verdad? En el cual el terreno se puso como si fuera arena movediza. Y edificaciones que tenían ciertos pesos se hundieron. Ok. Pero yendo al punto, por ejemplo, hay diferentes presas que están construidas encima de fallas sísmicas, como la presa Tavera Bao. ¿Qué pasa? Tiene una falla sísmica que pasa por debajo de ella. Ok. Y hay... Pero entonces, ¿eso no hubo estudios para realizar? Sí, claro. ¿Hay peligro inminente al hacer esta presa? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se construyó? Precisamente ahí es que viene el asunto. Evaluaron que el aporte que podía dar en años era mayor a lo que podría la velocidad de la apertura de la fisura, ¿verdad? Pero vemos que ya han pasado los años. Han pasado los años. Y en la setentrional, por ejemplo, para no seguir hablando de la falla que pasa por debajo de la presa Tavera Bao, que en caso de que se rompa ya no va a ser lo que pasó la tormenta, la Olga y esto, que hubo un control de la presa, sino que va a ser un vertido libre y que se trabajó en cierto tiempo cuando estuvo en la defensa civil con el director actual que está aquí en la preparación del plan de evacuación para Rafé y esa zona. Ok. Afectaría toda la parte sur de Santiago, la parte oeste, y llegaría por el nivel de costa de 100 metros hacia lo que es Montecristi. Exacto. ¿Verdad? Eso se vio natural. Exacto. Pero cuando eso suceda no habrá control. No habría control. Ni seguiría el cauce de... Sí. El plan de evacuación está para cuatro horas para lo que es el desfogue de la presa. En cuatro horas para poder darle el tiempo a la evacuación. Pero en caso de una rotura sería dos horas nada más. Dos horas que no daría tiempo. Entonces, eso habría que actualizar, preparar a las personas para que puedan estar listos en caso de que suceda. Entonces, para hablar así rapidito ya del plan de evacuación, de lo que se ha trabajado, de lo que no se ha trabajado, de lo que debería trabajarse, ¿qué podríamos esperar, según los estudios? No para asustar, sino para orientar y ser claros. ¿Qué podríamos esperar? ¿Podríamos esperar de esa falla en la cordillera septentrional para la República Dominicana que es la falla más grande que tenemos en la isla? Exacto, esa es una. Precisamente, por la acumulación de energía de 4.8 a 5.2 de energía a nivel deformada, la acumulación de energía deformada, estamos hablando de que podría esperarse ahí un terremoto de 8.9. ¿Qué pasa? En esa falla. Pero parece no nos asustar. Entonces, precisamente, es lo que estamos hablando de adaptación. O sea, ya se ha hablado de adaptación y resiliencia. para lo que es Santiago. Y fue una de las 100 ciudades colocadas, ¿verdad? E identificadas para la resiliencia. Entonces, en eso estamos hablando del nivel que debe tener la población para después que suceda el evento. Exacto, que ya es el otro punto. Y adaptación, estamos hablando de que sepa que está viviendo en un área que es vulnerable. O sea, que son vulnerables frente a esa amenaza. Entonces, en ese sentido, vimos ya un plan de evacuación que nos reunimos con la anterior gobernadora y ya con estas nuevas autoridades nos reunimos para poder ver si se lleva la actualización del plan de evacuación. Porque se hicieron ensayos con el plan de evacuación para terremotos. Sí, sí. Pero, como yo le definí, y esto estoy aprovechando el medio, para que puedan entender las autoridades y toda la población, sector industrial, las universidades, que queremos acercarnos para firmar acuerdos, para formar los equipos de trabajo. Exacto. Para poder hacer las evaluaciones de las edificaciones. Mis queridos, yo diría, con ciudadanos, ¿verdad? Con todo el amor, le diría. Que en caso de que pasara esto, es muy bueno hacer un plan de evacuación con las calles limpias. Es muy fácil así. Y usted se va a mover a la velocidad con los vehículos, los camiones de bomberos, las ambulancias. Pero en un terremoto, ya después de suceder... Con la tranquilidad de un programa de evacuación. No es que usted se va a poder movilizar como autoridad. Y reírse tranquilo. Pero ya después que la calle esté bloqueada, no se van a poder movilizar. Entonces, primero en dar la asistencia... La calle está bloqueada se refiere al tumulto de los vehículos, pero también edificios. A la caída de edificios. Exacto. Ok. Bota el tendido eléctrico. Exacto. Elevados. No es lo mismo. O sea, para eso hay un plan. En caso de suceder así y de tener este terremoto de esa magnitud, hay planes para también trabajarlos, aunque haya ese desastre. Eso es lo que queremos retomar y reformar. Reformar. Porque... Ubicar esos puntos y... Ubicar precisamente, ahí formaríamos esas brigadas con voluntarios de las universidades, estudiantes de ingeniería y de arquitectura, supervisados por ingenieros. Se formarían en esa brigada y se dividirían en Santiago en cuatro. Ok. Y así pudiéramos entonces hacer la evaluación de las edificaciones. Hay una nueva normativa del 2011 para acá, para lo que sería construir esperando un terremoto de 7.0, pero lo que se espera en realidad es de 8.9. O sea, que las normas de construcción del 2011 para acá, hay que ver qué edificaciones fueron con esas normas. Con esas normas. Y si vemos que la gran mayoría no está, entonces determinaríamos con la evaluación de esas edificaciones, qué calles son las que van a quedar bloqueadas y así sabemos qué calles no van a estar bloqueadas. No van a estar bloqueadas. Y por dónde sería la ruta. Hacia afuera de Santiago para poder tener los hospitales de campaña donde se podría atender, porque hay también hospitales que se van a caer. Entonces necesitamos un médico que esté en vivo para poder hacer el trabajo. Dios. Y eso es parte de eso, ¿verdad? Suena feo, suena ya terrible, horroroso, pero hay que estar preparados y es mejor. Y yo creo que el país debería trabajar más en esto. El señor de los santos, como usted dijo, está ya preparado y está dispuesto a ayudar. ¿Hay una forma de cómo comunicarse con usted? Sí, tenemos los teléfonos del 809-304-7028. Estamos trabajando con diferentes organizaciones y presidimos organizaciones para poder dar la asistencia en este sentido. Ya hicimos, por ejemplo, para aquí evaluaciones en ese nivel y queremos, por tanto, con las autoridades, con el comité de PMR a nivel de la gobernación, ¿verdad? Que es para el provincial y el municipal para lo que es el ayuntamiento. Hacer los trabajos de coordinación y los trabajos de identificación y los voluntarios en todas las áreas. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, señor de los santos. Gracias. Ya esperamos más adelante poder tenerle y que esos planes se concreten con las autoridades. Nosotros seguimos con más del show de Nelson. No se mueva, hay música y más contenido.